Hermanos, con la esperanza de que el Señor llegará y no tardará, que iluminará lo que esconden las tinieblas y se manifestará a todos los pueblos, nos ponemos humildes y confiados en su presencia. En este sexto día de novenario, a través de la Pastoral de la Salud y la Asociación de Enfermos de Alzheimer, nos sentimos instrumentos de Dios para llevar su ternura a nuestros mayores y enfermos de nuestra ciudad de Totana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. El Señor llegará y no tardará, Él iluminará lo que esconden las tinieblas y se manifestará a todos los pueblos. Con humildad, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados e invocamos su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fiesta ya cercana de la venida de tu Hijo nos reconforte en esta vida y nos conceda los premios eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas. Yo construyo la paz y creo la desgracia. Yo, el Señor, realizo todo esto. Cielos, destilad desde lo alto de la justicia, las nubes la derramen. Se abra la tierra y brote la salvación y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo y es Dios. El modelo de la tierra la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador. Y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros. Con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. Y el que vendrá avergonzados, los que se enardecían contra él, con el Señor triunfará. Y se gloriará la estirpe de Israel. Palabra de Dios. Cielos, destilad desde lo alto, al justo las nubes lo derramen. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que temen y la gloria habitará en nuestra tierra. Cielos, destilad desde lo alto, al justo las nubes lo derramen. La misericordia y la misericordia se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Cielos, destilad desde lo alto, al justo las nubes lo derramen. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Cielos, destilan desde lo alto, al justo las nubes lo derramen. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora, Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus. Y a muchos ciegos les otorgó la vista y respondiendo les dijo Y te ha anunciado a Juan lo que habéis visto y oído Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen Los muertos resucitan, los pobres son evangelizados Y bienaventurado el que no se escandalice de mí Palabra del Señor Pues como ayer anunció Luis Emilio, el predicador De estas novenas en honor a Santa Eulalia En este día, pues por un compromiso personal no puede estar en medio de nosotros Desde aquí, pues también nuestro saludo y nuestra oración Y un saludo especial en este día en el que participan y colaboran en esta liturgia En este sexto día del novenario Pastoral de enfermos de nuestra parroquia, visitadores y ministros extraordinarios de la Eucaristía Y a todos aquellos voluntarios y colaboradores de la Asociación de los Enfermos de Alzheimer De nuestra ciudad de Totana Un modo especial a todos aquellos que seguís esta retransmisión Desde vuestros hogares, enfermos, mayores, impedidos Y aquellas personas que por la situación propia del límite y la reducción de aforo al interior del templo Pues en un acto de responsabilidad estáis siguiendo cada una de estas celebraciones La Palabra de Dios nos presenta hoy una pregunta Que yo creo que es muy importante ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Nos ponemos en contexto Los Evangelios sinópticos Hoy hemos leído el Evangelio de Lucas El Evangelio de Mateo presenta que Juan estaba encarcelado Y que envía a dos de sus discípulos a hacerle esta pregunta a Jesús Una pregunta clave Juan evidentemente sabía que Jesús era un profeta grande Que era un hombre de Dios Él lo había bautizado en el río Jordán Incluso había sido testigo de aquella manifestación de Dios De aquella teofanía Donde esa voz desde la nube Exclamó y pronunció Tú eres mi hijo amado El predilecto El ungido En quien me complazco Pero vemos que Ante esta pregunta Y ante este envío Por parte de estos dos discípulos Quedaban todavía interrogantes En el interior de Juan Bautista En los cuales encontraron una respuesta Quizás No sabía si además de ser un hombre de Dios Jesús Si además de ser un gran profeta Era la revelación definitiva de Dios O si tenía todavía que esperar A alguien más después de Jesús Es decir Si Juan tenía que esperar Junto con el pueblo de Israel Alguna otra revelación Posterior de Dios Y digo que la pregunta es clave también Para cada uno de nosotros Y de un modo especial en este novenario En honor a Santa Eulalia Nuestra patrona Porque ella evidentemente dio una respuesta positiva De quien era Jesús Con la entrega De su propia vida A Jesús le estaban preguntando ¿Eres tú el don de Dios? ¿Eres tú la respuesta A todos esos deseos de felicidad Que anidan En el corazón del hombre? ¿O tenemos que estar esperando otra cosa? Y vemos que Esta pregunta sigue siendo actual Yo creo que Santa Eulalia nos ha ayudado Y ha ayudado a toda la Iglesia A poder encontrar esas respuestas Definitivas En nuestra existencia Y a no ir corriendo Ante otros amores Muchas veces Si de algo sufre Nuestra sociedad Y el Papa también así En la exhortación apostólica Sobre la santidad Caudete exsultate En el capítulo cuarto Dice que uno de los riesgos De nuestra sociedad Es la de Que vivimos Constantemente una ansiedad nerviosa Podríamos decirlo de otro modo De un mundo Que corre como un pollo sin cabeza Todo lo queremos Aquí Y ahora Y el Papa Y la vida de Santa Eulalia Nos invita a seguir dando esa respuesta En Cristo se ha revelado verdaderamente el Mesías El que nos da la salvación A través de la paciencia A través de la mansedumbre A través del aguante Muchas veces Cultivando esa firmeza interior Ante las contrariedades O ante los vaivenes propios De nuestra vida Yo creo que nuestra sociedad No nos está ayudando Porque muchas veces Uno de los tramas Que más podemos vivir Es el de ser Vulnerables Con qué facilidad Nos venimos A abajo Ante una enfermedad Ante una situación Que no controlamos Ante una pandemia Que nadie esperaba Yo creo que es importante Que esa respuesta Que da Jesús Esa respuesta Que dio Eulalia de Mérida Sea la respuesta Que nosotros También cristianos Del siglo XXI Demos Ante Dios En Jesús Está la respuesta Que el Padre Da A todas esas promesas Realizadas A lo largo De todos los siglos En el Antiguo Testamento Y lo hemos escuchado Un día más En la primera lectura Del profeta Isaías En Cristo Está la respuesta De esos deseos De felicidad Que Dios ha puesto En nuestro corazón En Jesús Ya no hay que esperar A otro Quizás sería un gran error Poner nuestra esperanza Y nuestro acento En aquellas cosas Que no nos van a hacer felices Y muchas veces Nuestras ansiedades Que obstaculizan Y limitan Nuestro Salir a ese encuentro Y a ese deseo De santidad Es porque vivimos Las cosas efímeras Pasajeras Transitorias Como si fueran Un todo Y como si ellas Nos fueran a dar También La vida Es importante Poner en Cristo Todas nuestras esperanzas Es importante Poner en Cristo Todas nuestras expectativas Es importante Reconocer Que en Cristo Está la plenitud De la revelación Y Cristo Nos da una respuesta Y le dio una respuesta A estos dos enviados Por parte de Juan Que es muy iluminadora También Para cada uno De nosotros Los signos De salvación Mirad los cuáles son Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos Quedan limpios Los sordos oyen Los muertos Resucitan Y los pobres Son evangelizados Son signos Hechos En sencillez Y signos Hechos En humildad Jesús No ha buscado nunca El esplendor humano Por eso Estamos invitados También a través De este novenario A entrar En esa escuela De la humildad Y en esa escuela De la sencillez Y de una vida Oculta Bienaventurado tú Si no te sientes Decepcionado Ante estos signos Humildes En los que Dios Sale a tu encuentro En una niña De doce años En una valentía Y en una fortaleza Donde ella Da respuesta También Y nos da Una de esas claves Para que podamos Vivir En santidad Porque los salmos Nos dicen Dios es mi alcázar Dios es mi fortaleza Dios es el baluarte Donde puedo Permanecer A salvo Pues que Santa Eulalia Nos ayude A cultivar Esa firmeza interior A saber dar Esa respuesta En nuestra vida Que Jesús Es nuestro todo Y que en él Encontramos la salvación Y que no vayamos Tras otros dioses Como a ellas Se lo ofrecieron Sino que en Cristo Reconozcamos La plenitud Y la revelación Total Por parte de un Dios Que desde la humildad Desde el pesebre Y desde la cruz Nos ha abierto Las puertas De la vida Que así sea De la humildad Que así sea Que así sea Gracias. La misericordia y la justicia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y los necesitados, para que la venida del Salvador traiga salud y fortaleza a sus corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que el rocío de la gracia dé fruto en nosotros y seamos testigos de la buena noticia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Presentamos nuestras intenciones por las almas del purgatorio, por nuestros hermanos difuntos. Alfonso Tudela Martínez, Juan Francisco Sánchez Ruiz, José Antonio Pérez Martínez, Juan Antonio Ñáñez de Lara, Conrado Benito y Pascual, Juan José Solano Martínez, Familia Cayuela Cuellar, Adela Martínez y Luis Arnau, Lucía Francisco Felipe Jerónimo y Bartolina, Pedro El Sereno, José Juan Bercedo Miró y Familia, Isabel Ruiz Pagán en su aniversario, Águeda Rosa Caparrós, Lola López Valenzuela, Difuntos Asociación de Alzheimer, Familia Lorente Porlán, Marcos Navarro Martínez, Ana María Cánovas Martínez en su cuarto aniversario, Bartolomé Gálvez García y Familia, Pedro el Colorado, y por los que han muerto en la paz de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pues en este día en el que la conferencia episcopal nos invitaba a que tuviéramos una jornada de ayuno y de oración ante esas leyes injustas que desde el gobierno pues se están fraguando en contra de la dignidad humana y de la defensa de la vida en todos sus estados desde el nacimiento hasta la muerte por esa ley de la eutanasia que atenta pues contra nuestros mayores para que Dios mueva el corazón de nuestros gobernantes, para que promuevan leyes justas en la defensa y la promoción y la dignidad de la vida humana en todas sus etapas, roguemos al Señor. Padre, tu iglesia vigilante en la espera de Cristo eleva a ti sus ruegos. Acoge los benignos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien al venir por vez primera, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que en vigilante espera confiamos a alcanzar. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Manuel, con el Obispo Auxiliar Sebastián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles con Santiago, y los mártires con Santa Eulalia, y los beatos de Totana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que híes y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. El Cuerpo de Cristo nos guarde. El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo nos guarde. 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 Oh, buen Jesús. Oh, buen Jesús, oye bebé. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, Oremos Imploramos tu misericordia, Señor Para que este divino alimento que hemos recibido Nos purifique del pecado Y nos prepare a las fiestas que se acercan Por Jesucristo, nuestro Señor Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor ¡Gracias! 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 Señor Jesús, que has suscitado en tu Iglesia para ejemplo y admiración de todos tus hijos a la bienaventurada Virgen y Mártir Santa Eulalia, como modelo de constancia en la fe, en la pureza y en la generosidad hasta el testimonio del martirio, para que con su ejemplo aprendamos a luchar constantemente en nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que por su intercesión gloriosa merezcamos la gracia para vencer en el esfuerzo de cada día y poder así cantar tus alabanzas eternamente en el cielo. Te lo pedimos a ti, que con el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Gloriosa Virgen y Mártir Santa Eulalia, que despedazadas tus carnes por los instrumentos del martirio, con espíritu noble sellaste con tu sangre tu fe en Jesucristo. Te suplicamos humildemente que intercedas por nosotros ante el Señor, para que con el auxilio de la gracia de Dios permanezcamos firmes en la fe y, si fuese necesario, estemos dispuestos a morir por ella para vivir eternamente en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Levantando nuestros corazones, manifestemos al Señor nuestras necesidades y las de la Santa Iglesia y pidamos aquella gracia que deseamos alcanzar para que, por intercesión de Santa Eulalia, nos la conceda el Señor. O Dios fuente de todos los bienes, que para llevarnos a la confesión de tu nombre te has servido incluso del martirio de los niños. Haz que tu Iglesia, alentada por el ejemplo de Santa Eulalia, virgen y mártir, no temas sufrir por ti y desea ardientemente la gloria del premio eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Con el Señor podéis ir en paz. 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 Con el Señor podéis ir en paz.